Llevamos nueve horas, diez minutos de directo. Nos quedan, pues, dos horas y algo de directo para rellenar hasta las doce, hasta las doce horas. Y, bueno, sin más, pues vamos a, vamos a, le pido a los compañeros que se vayan incorporando a la sala de espera. Y, en primer lugar, le damos paso, como no podía ser de otra manera, a Manu Jiménez del Rincón del Disidente. Muy buenas noches, Manu. Hola, Félix, buenas noches. Pues, me gustaría una puntualización. Lo he puesto en el chat, se lo dije, bueno, de hecho, a Javier se lo dije en persona, le llamé mierdecilla. Contó mi cariño como amigo. Los periodistas son unos hipócritas, todos, todos. No han querido, cuando se anunció la entrevista de Ricard, hacerse caso, pero puedo enseñar la cantidad de llamadas y de WhatsApp que tengo en el número de teléfono, de todos ahora buscando a Ricard para tener la entrevista con ellos. Entonces, eso en mi pueblo se llama hipocresía. A partir de ahí, pues, hablamos de la entrevista de Ricard. Bueno, empezamos, empezamos con las pilas cargadas. Bueno, de todas maneras, al final fue una opinión. Yo me limité a preguntarle de manera objetiva lo que él opinaba y ya está. O sea, que sin más. Bueno, Paco Emilio, te tenemos por aquí. Muy buenas noches, Paco Emilio. Buenas noches a todos. Manu, has empezado fuerte. He estado bien, me alegro. Bueno, pues nada. Pues simplemente el objetivo era un poco que debatamos sobre el tema de la entrevista a Ricard, por supuesto. Y en primer lugar, como ya hemos hecho en otras ocasiones, reconocerle a Manu el mérito que ha tenido. Muchas gracias. Y conseguir la entrevista, que evidentemente, como bien dice él, por un lado, había mucha gente que criticaba el hecho de que se hubiese entrevistado a Miguel Ricard, pero luego había mucha gente que perdía el culo por haber sido ellos quienes lo entrevistaran. Fíjate, de la misma cadena, días antes de que se emitiese la entrevista, que se iba a remover el dolor de las víctimas, o sea, de las familias que iba a dañar el honor de las víctimas, y de la misma cadena, dos llamadas telefónicas en días consecutivos de, digamos, uno de los cuatro periodistas top de esa cadena de televisión. Oiga, joder, qué disparidad, ¿no? Cuando Miguel Ricard sale drogándose, salen todos los periódicos, salen todas las televisiones. Cuando Miguel Ricard sale en Carabanchel, salen todos los periódicos, salen todas las televisiones. Y llega un fofito con un canal de mierda de YouTube y le hace la entrevista. Y eso ya, hostia puta, no nos gusta. No, hombre, no. No, hombre, no. Y no porque lo haya hecho yo. Que si lo hubiese hecho el Centinela del Misterio y lo hubiese hecho Dimensión Límite o lo hubiese hecho Informe Enigma, me parecería igual de loable. Ahora, nunca se ha hablado de Miguel Ricard. Entonces, hostias, ¿por qué cuando salió Herrera de la Mancha había 90 cámaras y 90 micrófonos? ¿Qué pasa? ¿Que le ponían a ver si les daba el resultado del Madrid-Barcelona? ¿O es que a lo mejor querían saber lo que decía Miguel Ricard? Pues ahora, por lo menos, sabemos lo que dice Miguel Ricard. ¿Verdad o mentira? Pero sabemos lo que dice Miguel Ricard. Y también parece mal. Pues vivimos en un jodido país de sarafitas y de hipócritas. Bueno, ha quedado claro tu opinión. No cabe duda. Bueno, de todas maneras, yo creo que independientemente de la carga emocional, que yo sé que Manu lleva acumulando durante todos estos días, pues yo creo que todo el mundo saca sus propias conclusiones. Al final, de todas maneras, cuando tuve ocasión de ver la entrevista, así lo manifesté y se lo comuniqué, creo que la entrevista, para lo delicado que es el tema y para lo controvertido que es, se manejó con muchísima seriedad. O sea, de hecho, me acuerdo que le dije a Manu, me jode porque es la primera vez que no tengo nada que reprocharte, o sea, ni que criticarte. O sea, se manejó precisamente con mucha, o Manu la manejó con muchísima mano izquierda, porque sabía perfectamente que era un tema que iba a traer a colación. Pero yo creo que todos aquellos que habéis visto la entrevista, habéis visto que la entrevista es muy neutra. Manu nunca se pronuncia en un sentido o en otro. No hay preguntas sugerentes. Y bueno, yo la verdad, o sea, gratamente sorprendido en el sentido de que, bueno, teniendo en cuenta lo delicado que es el tema, dudo mucho que alguien hubiese podido tratar el tema con tanta profilaxis como pasó. Luego ya lo que opinemos cada uno de lo que diga o lo que no diga, eso ya son... De todas formas, yo quiero aclarar, y ahora ya más relajado, yo quiero aclarar que yo a Miguel Ricard le transmití la opinión que yo tengo sobre Miguel Ricard. O sea, quien haya seguido mi canal durante los dos últimos años habrán sabido que yo siempre digo que Miguel Ricard, para mí, tuvo un grado de participación. Y ya a mí me gusta ser sincero, y eso mismo se lo transmití a Miguel Ricard. Ahora, yo lo que le dije, a ti ya te han juzgado, has cumplido una condena, justa o injusta, y se acabó sobre este tema. Yo no te tengo que juzgar. Si ya te ha juzgado una parte de la sociedad y te ha juzgado la justicia, para mí tienes este punto de responsabilidad. Ahora, te doy la oportunidad de que intentes revertir esa opinión o ese concepto que tengo de ti. Adelante. Bueno, Paco Milio, si quieres... Bueno, antes que nada, veo que ya se ha conectado por aquí Bea Conde. Buenas noches, Bea, bienvenida. Hola, buenas noches. Hola Bea, buenas noches. ¿Qué tal Bea? Hola, bienvenida. Bueno, como puedes ver, hemos empezado con energía, así que... Me he perdido... O sea, he entrado cuando Manu estaba en su momento ahí. En su momento top, ¿no? Sí, 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 ya se ve ya. Bueno, le estaba saliendo la palabra a Paco Emilio para que hiciera una valoración o empezara con el tema de la valoración a la entrevista. No, bueno, un poco al hilo de lo que ha dicho Manu, la pregunta que me haría es si no se puede entrevistar a Miguel Ricard por parte de la prensa y vamos a partir de la base de que Manu no es periodista. Si no se puede entrevistar a Ricard por parte de la prensa, ¿para qué sirve la prensa? Quiero decir, si no se puede preguntar a un participante de un crimen, no voy a utilizar de momento la palabra asesino, a un participante de un crimen como el crimen de Alcácer que está sin resolver o está parcialmente resuelto, si no se puede preguntar precisamente al que podría ser el único testigo vivo de... Habrá quien opine que haya más testigos vivos, pero bueno, el único que podría darnos algún tipo de información o aclararnos el caso, pues entonces apaga y vámonos. Aparte que yo no... No sé, porque muchas veces desenchufo del común de la sociedad, trato de aislarme para no contaminarme de determinados pensamientos colectivos. Yo he visto documentales, he visto entrevistas, he visto a Jesús Quintero entrevistando a todos los asesinos de España. He visto... No sé, no lo entiendo, o sea, no sé a qué nivel de... o a qué... a qué nivel de puritanismo llegamos... Crimen de la Katana, Ted Bundy y sobre todo un tema muy recurrente, un tema muy recurrente que por solo hacer un inciso, porque prefiero que hableis vosotros hoy, ¿vale? Pero por solo hacer un inciso, que aquí le ponemos el micrófono a muchos terroristas de ETA, arrepentidos o no, y no ha pasado nada. Y esa gente sí que ha matado un montón de gente. Entonces, hay una doble moralidad, está claro, ¿no? Sí, es que además lo decía el otro día, muy bien, en la entrevista que le hizo Almudena Negro a Manu, refiriéndose a un periodista en concreto, porque yo no lo voy a nombrar, ¿para qué? Que es que le tiene ojeriza, tiene ojeriza con Manu y yo no sé si la tendrá con alguien más, probablemente conmigo también. Con Félix también la tiene, con Félix también la tiene. Sí, bueno, pues es igual. Pues es un periodista que tiene ojeriza con todo lo que no sea la versión que él pueda dar o que él pueda ofrecer, pero es que además, lo decía Almudena Negro, tiene la hipocresía de criticar la entrevista que ha hecho Manu a Miguel Ricard en el mismo hilo de Twitter, que yo creo que tengo perfil abierto, pero ni lo uso, en el mismo hilo de Twitter donde publicaban o publicitaban por parte del medio para el que trabaja una entrevista a un estafador. Bueno, pues ya estamos, ya el periodismo se dedica a la gradación, a la gradación de lo injusto, ¿no? O sea, a ver a qué puedo entrevistar y qué no puedo entrevistar. Pero bueno, dicho esto, y por escuchar a Bea, que acaba de entrar ahí y la dejamos mordiéndose las uñas. No, no. Creo que la pregunta o lo que he visto por ahí, por mi parte, es que qué opino de la entrevista de Alcácer, de la entrevista de Miguel Ricard por parte de Manu. Muy impresionante. Como no me gusta ser hipócrita, aunque a veces quizá pueda tener que serlo por no causar daños mayores o por prudencia, y como además he tenido la ventaja de haber vivido con Manu y contigo, Félix, buena parte también, de haber vivido con Manu el proceso no de esta última semana o de estos últimos 15 días de localización de Miguel Ricard, sino que hemos compartido muchas inquietudes, hemos realizado alguna búsqueda, que otra no. Con esto no me estoy apuntando yo el tanto de la entrevista a Miguel Ricard, que es de Manu y exclusivamente de Manu. Y como quiera que tengo ese nivel de confianza con él y soy muy exigente en relación con el crimen y en relación a todo lo que tenga que ver con el crimen, pues mi primera conversación con él le transmití el disgusto por la entrevista. No me gustó la entrevista, Miguel Ricard. Pero no la habías visto, la habías escuchado, que yo te dije que gran parte, no, pero tú cuando la viste me diste la razón, que te dije gran parte del interés de la entrevista es el gesticular o el lenguaje corporal de ambos. Pero Manu, pero más allá de eso, más allá de eso, que aparte que lo escuché con carácter de urgencia, digamos, antes de que se emitiera, gracias además, que no es la primera vez que lo haces, compartir conmigo tus trabajos y tus averiguaciones, bueno, pues lo escuché de urgencia en el coche, entonces el primer impulso yo estaba enrabietado porque no estaba saliendo lo que yo quería, lo que yo, y digo y repito el yo, o sea, lo que yo quería que saliese de esa entrevista. Lógicamente luego al verlo un poco más templado, pues tuve que reconocer que primero la dificultad que entrañaba en entrevistar a Miguel Ricard, yo que me puedo, por edad si quieres solamente, pero me puedo vanagloriar de, quizá, digo, si es una tontería lo siento, un poquito más curtido que Manu en determinados ámbitos o en determinados ambientes, especialmente en los marginales, pues, no estoy seguro de que hubiese conseguido más de lo que consiguió Manu por distintas razones, porque sacarle a Ricard lo que lleva dentro tiene que ser con sacacorchos, para no enredarme más y para que entrevea. La entrevista me gustó, fue absolutamente un logro, insisto, soy contradictorio, acabo de decir que no me gustó, sí me gustó, la entrevista me gustó, me pareció un hito extraordinario y no me ha parecido después de lo que haya dicho la prensa o de las visualizaciones que haya podido tener la entrevista, se lo dije en el mismo día, incluso antes antes de que se emitiera la entrevista. Ya está, o sea, en un primer acercamiento, eso, no se consiguió lo que a mí me hubiese, y lo que a todos, y a Manu, le hubiese encantado conseguir, pero fue una primera toma de contacto magistral, magistral, de hecho, yo observaba el temple de Manu, le conozco, le conozco, sé lo que piensa, sé lo que siente, y sé cómo podía tener en ese momento las tripas por dentro y el temple fue extraordinario. Por lo tanto, la entrevista, una entrevista de diez, sin que hayamos conseguido el objetivo que yo desearía, que es que mi gran anhelo, que Ricardo nos cuente lo que pasó y el gran anhelo de mucha gente, se conseguirá, no lo sabemos en un futuro. Antes de darle paso a Bea, gracias Paco Emilio por tu primer apunte. Yo creo que todos tenemos que tener en cuenta una cosa, cierto es que seguramente Paco Emilio, yo o muchos, pues hubiésemos deseado profundizar muchísimo más, conseguir muchísimos más datos, pero yo creo que hay que tener en cuenta una cosa fundamental, aparte de las cuestiones que ha comentado Manu a lo largo de toda esta semana y la anterior. Cuando se hace un interrogatorio policial, una toma de declaración, se juega con que son varios interrogadores, con que hay mucha información sobre la mesa, a la persona se la trae a declarar, se la devuelve al calabozo, la vuelve a traer al declarar, pasan las horas, haces que pasen mucho tiempo pensando. Vamos a ver, si la gente creía que se iban a obrar unos milagros maravillosos en una entrevista de dos horas, pues mira, bastante información se sacó para hacer una primera toma de contacto y evidentemente tenemos que ser conscientes de que lo que nosotros queremos no tiene por qué darse las circunstancias para ello. Entonces, lo que comenta Paco Emilio o lo que puedo pensar yo o lo que sea, obviamente no tiene sentido en tanto no hemos tenido ni la oportunidad que tuvieron en su momento los investigadores, ni el tiempo, ni los recursos, ni la autoridad, ni nada por el estilo. Se la ha escuchado, Manu lo ha escuchado muy bien, la ha dado unos capotes por la derecha y por la izquierda para que más o menos el toro fuera toreando y ya se verá y ya se verá y ya con eso ya más que suficiente, ¿no? El resto, pues ya veremos, ¿no? Entonces, yo a diferencia de Paco Emilio no soy optimista en el sentido de pensar que alguien que ha declarado tantas veces nos va a contar ahora la realidad exacta de lo que ocurrió, sino que nos lo van a decir las pruebas y con limitaciones, pero bueno, en fin. Vea. Hombre de poca fe. Sí, lo soy. Es que creo en el sistema judicial español, por eso tengo poca fe. Yo poco. Vea. Bueno, yo lo primero, ya felicité a Manu en su día cuando me enteré de la entrevista y luego cuando se emitió, ¿vale? Sin saber tampoco el contenido, quiero decirle, felicité porque creo que al final ha sido una cosa muy complicada que nadie había logrado y bueno, que al final, pues el que la sigue la consigue y Manu lo consiguió, ¿no? Después de verla, creo que esto es repetirnos, no sé cuántas veces lo vamos a repetir, pero es verdad que la sensación inicial puede ser que como que te quedas con ganas de que hay muchas cosas que no se abordan, ¿no? Pero es verdad que luego pensándolo creo que fue muy inteligente hacerlo de esa forma y bueno, y creo que al final objetivamente, pues se consiguió por lo menos que hablara. Como dice Félix, al final es un testimonio, ha dado muchos testimonios y bueno, hay que cogerlo con pinzas, tanto esta entrevista como las que dé, si es que da alguna más, que ojalá y ojalá pueda dar algún dato que nos ayude a esclarecer, Pero que creo que al final hay que cogerlo con pinzas porque bueno, aquí estuvisteis con todas las declaraciones que había hecho él mismo y bueno, simplemente eso pero vamos, que le felicito de nuevo aquí públicamente por haberlo conseguido. Pues muchísimas gracias, Bea. A ver, Paco, hoy que tienes ocasión de desplayarte, ¿algún aspecto que te llamara la atención de la entrevista? Yo voy a lanzar, voy a lanzar el dardo ahí, o sea, a mí lo que me ha sorprendido de la entrevista, no sé qué opinarás tú, es el personaje de Ricard, o sea, claro, ver a Ricard hablando y lo que dice, no lo que dice, sino como dice Manu, cómo lo dice, qué impresión te dio, porque yo sinceramente me sorprendí ligeramente, aunque yo siempre he defendido o he creído o ha sido mi impresión, independientemente de que lo que me digan las pruebas será lo que yo acepté, que Ricard seguramente tuvo más participación de la que admitió en su momento, en su momento, aunque luego la retirara, a mí me dio la impresión de que era un tío bastante más templado, y más inteligente de como yo me lo imaginaba, yo me lo imaginaba o con las personas con las que yo he hablado que incluso estuvieran en el juicio de Nuria Pera, como un tipo más paladín, más sumiso con respecto a Anglés y yo, hombre, entiendo que 30 años en prisión te forjan, a mí me pareció un tipo que medía muy bien cada respuesta que le daba Manu y no decía tres palabras donde dos eran suficientes, de hecho, al principio, Manu le tenía que sacar las respuestas a cuenta gotas, luego ya relajó un poco, pero no dio ninguna respuesta abierta, o sea, es un tío que medía perfectamente cada respuesta que daba, no sé qué opinas tú, Paco. Bueno, yo, un poco en relación también con la entrevista anterior de Javier, con una pregunta o un comentario que hacía relacionado con el tema de la reinserción, que, digamos, Javier halagaba a la institución penitenciaria en el caso de Ricard porque durante todo este tiempo no había cometido un delito de esa gravedad, yo no, primero, me atrevería a decir que Ricard no ha tenido en prisión ningún tipo de tratamiento relacionado con la, con el delito por el que ha cumplido condena. Ninguno, Paco, dicho por él. Dicho por él, bien. Y tampoco le trataron en el ámbito psiquiátrico ni psicológico. No, no, seguramente ninguno. Lo que es un poco el sistema penitenciario español que alardea mucho de buen funcionamiento y de institucionalidad extraordinaria y bien en la teoría, pero no, pero vale. Dicho esto, dos cosas. Lo que ha pasado con Miguel Ricard en todo este tiempo, primero, es que para mí sigue siendo participante del crimen de las tres niñas de Alcácer, pero ni siquiera, estoy de acuerdo contigo, Félix, en que un poquito más de lo que dice y reconoce, pero ni siquiera en el grado en que la sentencia lo condena. La sentencia lo condena por el asesinato, o sea, por el tripe, o sea, por la violación, asesinato de las tres niñas. Y yo siempre estaré en desacuerdo por la opinión que yo me he formado, el criterio que yo me he formado en función de lo visto en las actuaciones y en todo el tiempo que llevo metido en este caso, que él, o sea, yo tengo dudas de que él sea el asesino de las niñas. Claro, ¿qué pasa? él tiene una fuerza interior que se la hemos dado y digo hemos, se la hemos dado durante mucho tiempo los creadores de las teorías alternativas o los que en un momento concreto apostamos incluso por su inocencia y de hecho 30 años después muy buena parte de la sociedad en algunos, puede depender del programa que se ponga, o sea, a lo mejor en un directo del rincón del disidente donde esté yo y estés tú y hablemos de determinadas cosas la balanza se inclina hacia la versión oficial y en otro programa que podría ser también del rincón del disidente donde haya otro tipo de invitados pues la balanza se inclina hacia el otro lado. Eso interiormente le da una fuerza, le da una fuerza que es la que le permite digamos exteriorizar atreverse a sentarse delante de una cámara de televisión como han hecho con Manu con toda la tranquilidad del mundo así es que si lo observas desde los primeros minutos está absolutamente tranquilo se está remangando a mí me sacan en Netflix y yo a lo mejor me pongo así y no voy a decir nada malo nada que me condene nada que me nada que me que me perjudique desde el punto de vista social él tiene muy instalado en su interior en su cerebro él tiene muy instalada agarrándose quizá a la fuerza que le da ese grado de participación al que yo hago alusión o sea si él hubiese sido realmente el inductor el ideólogo de las violaciones del secuestro y de los asesinatos de las niñas probablemente no tendría tanto arrojo o percibiríamos los que viésemos esa entrevista lo percibiríamos de otra manera percibimos un personaje carismático inteligente controlador absolutamente controlador con un dominio de las respuestas y de la situación porque Ricard en todo en todo momento Manu hace las preguntas pero casi el que conduce con sus silencios es Ricard el que conduce con sus lo que has dicho tú Félix con sus dos palabras en lugar de tres es Miguel Ricard o sea porque si tú le haces una pregunta y él te da solamente dos palabras cuando la tercera debería ir incluida en el lote de la pregunta que se te ha hecho pero yo no la saco yo la dejo ahí entonces le estoy diciendo al entrevistador que además ya le tengo calado o sea ya sé que él sabe que yo me puedo levantar en cualquier momento y cortar la entrevista o salir por peteneras entonces voy a controlar Miguel Ricard es un tío pues ya ha curtido tú lo has dicho antes también 20 años de prisión dan para mucho 20 años de prisión y 20 años de acusación de acusación de un crimen tan horroroso donde el reproche social él lo que peor lleva es el reproche social intenta y sabe y sabe que lo tiene muy difícil sabe que lo tiene muy difícil algún día si decía el otro día Manu una no sé si en la entrevista o en alguna entrevista posterior que la haya escuchado que luego le llamé yo la atención él lo reconoció y hubo lo decía Manu en la cara del diablo a mí no me parecía en el almudena en el almudena claro a ver yo ahí cometí el error de pararme porque justo lo que luego Carlos Rayón dice de la mejor táctica del diablo es hacernos creer que no existe lo iba a decir pero me paré en seco porque claro me como era improvisado cuando dije pues qué queréis que os diga a mí no me parece la cara del diablo en el momento que lo estaba diciendo estaba diciendo me van a crucificar por esto igual que los subnormales que han cogido un fotograma en un momento de una pregunta que sí bueno cuando Ricard dice te doy la entrevista porque me da la gana pues hostias no me espero esa respuesta y hago así y al hacer eso cogen ese fotograma y es Manu se está compadreando con el asesino de la hija de Fernando García y es como sois subnormales pero eso ya eso ya sabes que forma parte del juego de las redes sociales de la envidia del mal rollo a ver yo vuelvo a decir lo mismo reitero yo no creo que Miguel Ricard sea inocente en cuanto a que yo sigo pensando que tiene una implicación en ese crimen como tú yo no veo que sea el asesino ¿vale? pero eso no quita que la persona que me encuentro yo en Barcelona es un señor de 53 años bueno un indigente de 53 años que no es el pintas de 23 que entró en la cárcel en el año 92 30 años dan para mucho dan para analizar dan para conseguir una educación yo creo que lo hablo contigo varias veces que me sorprendía lo educado que era Miguel Ricard o sea yo he oído bueno miento he leído la carta esa que está por internet de Antonio Anglés y te das cuenta de que Antonio Anglés era un cazurro analfabeto y Miguel Ricard no y hubo detalles hablando con Miguel Ricard de temas políticos de temas de música que yo yo alucinaba decía pero este tío que vive tirado entre cartones ¿cómo coño sabe esto? o sea es un tío que tiene inteligencia que sabe quién es Iker Jiménez que sabe lo que se publica de Alcácero no se deja de publicar o sea que para ser un indigente es un pavo relativamente bien preparado bueno acuérdate 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 Manu que el cura le llevó una televisión a Herrera de la Paz y varios mandos de la tele y las paellas había muchas horas para ver televisión no no que el mismo me lo reconoce que que él todo lo que salía del juicio de las declaraciones de Fernando de Juan Ignacio y tal se lo mamaba y como decía antes Félix pues si es que te estaban haciendo el juego o sea si si el padre de una de las víctimas dice que eres inocente con razón o sin razón yo me agarro ahí como si no hubiese un mañana a ver solo por creo que por todo esto que estáis diciendo y por cómo lo estáis definiendo inteligente pues educado conocedor de ¿no? de muchas cosas o sea no un analfabeto tal obviamente creo que nunca vamos a poder esperar que dé un discurso diferente al que ya ha iniciado ¿no? en la primera en la primera entrevista que habéis tenido por eso digo un poco lo de que hay que cogerlo con pinzas obviamente sería un suicidio para él reconocer cualquier tipo de otra historia que no fuera la que tiene y como estamos hablando que es un tío que maneja inteligente y demás obviamente por eso me refiero un poco a que hay que cogerlo con pinzas porque no va a decir nada que vaya en contra de él y no sé si podrá llegar a dar algún dato que pueda aportar alguna cosa yo espero que sí dado no tengo o sea yo no yo no pierdo la esperanza ha dado un paso que ha tardado 30 años en darlo claro pero si él defiende que no estaba claro pero vamos a ver es que hay pero es que hay a Javier el problema es que no he podido preguntarle es que las pruebas dicen que fue Miguel Ricard pero que pruebas tienes sus declaraciones autoinculpatorias que siempre lo ha defendido que fueron bajo la presión golpes llámalo X de la buena civil indicios pruebas como pruebas no hay no hay un vestigio biológico no hay hay cosas que cuadran con lo que pudo pasar fabuloso pero una prueba que tú digas fidedignamente este tío porque se ha encontrado un pelo púbico suyo dentro de la ropa interior de una de las víctimas o semen dentro de las niñas o sangre en su ropa eso no ha sucedido entonces claro pero me refiero me refiero si él defiende esa versión que luz va a dar si él no estuvo porque alguien se lo contó claro claro no va a dar otra no va a dar otra pero es que la propia instrucción torticiera y chapucera que parece que nos olvidamos de eso porque es una auténtica vergüenza es gran parte de primero las consecuentes teorías de la conspiración y dos de la defensa de Miguel Ricard porque yo he dicho que este me ha pegado y yo digo que no pues tu palabra contra la mía pero ¿se ha podido demostrar? no no o sea y eso de que los golpes no dejan marcas mi abuelo me contaba que en la guerra civil se usaban unos calcetines llenos de arena que te pegaban un tortazo no te salía de matoma pero por dentro te reventaban y eso bueno el crimen de Cuenca volvemos al crimen de Cuenca Manu ¿forma parte del debate o te estás decantando ahora mismo por la teoría de la conspiración? no 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 yo no me estoy decantando por la teoría de la conspiración no no desde luego que no o sea y lo descarto completamente digo digo que las los puntos o las pruebas que se quieren poner para hacer validada la versión oficial me parecen tan irrisorios y tan poco sostenibles como los que hay para la versión de la conspiración pero a mí me gustaría irme un poquito más para no perdernos en eso que ya nos hemos perdido mucho en ese debate y hemos llegado muchas horas a lo que es la figura de Ricard actual sí sí pero partiendo de una base que creo que en la que creo que los cuatro que estamos aquí podemos estar de acuerdo con matices Miguel Ricard participó en los crímenes de Alcácer ¿sí o no? yo personalmente creo que sí vale entonces visto esto visto esto y en relación con si en el futuro yo al Miguel Ricard que yo no sé si puedo decir ¿puedo contar confidencialidades Manu? lo que tú quieras ¿lo dices con la boca grande? sí sí lo que tú quieras vale yo he tenido también una conversación con Miguel Ricard he analizado la entrevista que ha hecho con Manu y un poco mi mi deducción es que se trata de es un hombre que está atormentado un hombre que está atormentado todavía no tiene capacidad lo necesita en mi opinión lo necesita pero todavía no tiene capacidad de afrontar su propia realidad lo que más teme es el reproche si algún día la sociedad en su conjunto la sociedad en su conjunto va a ser dificilísimo sé que esto es un ejercicio tremendo le prometiésemos o le diésemos palabra a Miguel Ricard de no volver a criticarlo y de no volver a juzgarlo a cambio de que nos contase la verdad estoy seguro que su mayor deseo sería contarlo porque de su discurso lo que más énfasis pone es cuando dice yo en mi conciencia no lo tengo claro o sea es que puede resultar fácil decir lo dice ahorrándose la palabra esa a la que tú hacías mención Félix o sea en mi conciencia no tengo y te falta decir yo no fui quien quiso violar a las niñas aunque la violé hay una cosa interesante que evidentemente la gente no lo sabe pero bueno Manu sí lo sabe y es que Manu no solamente entrevistó a Miguel Ricard en ese viaje entonces quiero decir gran parte de lo que Manu también infiere y entiende o intuye forma parte también de lo que la gente que estaba alrededor de Ricard le transmitió con lo cual no descartemos que si todo esto avanza pues la versión de Ricard puede moverse en un sentido o en otro o sea quiero decir hay más material y hay más elementos que como dice Paco Emilio pues a lo mejor suponen en un determinado momento una salida a lo que interiormente sí que puede que necesite este señor no lo sabemos pero quiero decir que aquí hay más cartas sobre el tablero lo que pasa es que la mayoría de la gente más fichas sobre el tablero saca conclusiones pensando que aquí se está jugando con peones y con y con un alfil y resulta que hay más fichas en el de lo luego de todas maneras Paco Emilio tengo que decirte lo que te digo siempre yo siempre tengo la impresión de que tú creas que en el fondo todo el mundo es bueno no no si yo en realidad o sea es que soy pura pura contradicción en mí mismo siempre siempre lo he sido o sea yo no me fío de nadie pero le doy confianza a todo el mundo sí pero quiero decirte no sé antes cuando te oí que comentabas el tema de no no yo es que hay una parte de mí que me dice que que Ricard no es el autor de los crímenes te voy a decir no no o sea que no es que no es la figura principal que no es pero al final claro pero al final mira hoy a lo largo del día hemos tocado varios casos hemos mencionado varios por ejemplo uno fue el crimen de Rami Mundo Toledo donde había una señora que no ejecutó nada del crimen pero que que digamos fue la ideóloga ¿no? entonces ¿quién tiene más responsabilidad? luego también cuando estuvo aquí Trium estuvimos hablando del crimen de dos hermanas donde había dos matones que estuvieron presentes pero que solamente le dieron la paliza a las víctimas pero se supone que se fueron o sea realmente ¿quién es más o menos responsable? ¿el que presencia algo y no hace nada o el que lo ejecuta? yo no estoy exonerando a Miguel Ricard de la responsabilidad que tuvo lo que sí he hecho alguna vez y lo he hablado con Manu es tratar de hacer el ejercicio tratar de hacer el ejercicio vamos a decir empatizar colocarme en la mente de ese asesino o de ese o de ese en la mente de Miguel Ricard en sus circunstancias del año 92 en su relación con Antonio Anglés la familia Anglés la droga la delincuencia y la forma de vida que llevaba y en que se me hubiese podido presentar en una circunstancia vamos a imaginarla cogemos el coche hoy el pistolero viene a mi lado el cabecilla digamos el que el que maneja la droga del que voy a depender para seguir viviendo los próximos años de mi vida hasta que decida cortar ese rollo que a lo mejor las personas que tenemos la mente relativamente bien amueblada o de una manera más o menos estable nos hacemos planteamientos que en otros momentos otras personas no se los van a hacer nunca o sea la persona que está con un problema de adicciones con un problema de marginalidad con un problema de desarraigo social no se va a hacer el 90% de los planteamientos que nos podemos hacer un trabajador común o una persona que lleva una vida corriente y se van a atrever a muchísimas cosas entonces verse en esa circunstancia en ese Opel Corsa o coche que fuera acompañado de Antonio Anglés en esa circunstancia de que venga vamos a subir a estas tres niñas que de primeras no sabemos la idea pero ya veremos lo que pasa un poquito más adelante y que a lo mejor en ese estado en ese estadio inicial del hecho no se estaba todavía valorando que se iba a terminar asesinando a las niñas pero después se llegó y ese Miguel Ricard estaba ahí metido dejándose llevar como dijo él no recuerdo en qué foro lo dijo si fue en el juicio o en alguna declaración creo que fue hacia el fiscal Beltrán cuando le dijo usted sabe cuando viene una corriente y te lleva y ya no puede salir de ella pues eso es lo que yo tengo claro o mi pensamiento estoy convencido de que fue la participación de Miguel Ricard ese relacionarse con quien no debía si nos volvemos al momento inicial y paramos el tiempo paramos el Opel Corsa en Alcácer o lo paramos en la entrada de Picacén y le preguntamos a Miguel Ricard cogemos a tres niñas las secuestramos las violamos las torturamos y las asesinamos la respuesta de Miguel Ricard va a ser no y probablemente si se le hiciese la misma pregunta a otro de los que ya no sé yo si es Antonio Anglés o si es el amigo o quien fuese a la misma pregunta vamos bueno de hecho el propio Ricard en el acto del juicio cuando dice que Antonio alguna vez había comentado bla 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 dice y me dijeron que era un cagón miedica se lo dice a Beltrán y ahí porque le dice que no porque le dice que no pero ahí también es curioso fíjate para que luego la gente dice de Nicolás Cortona porque Miguel Ricard era Miguel el rubio y Cortona era Miguel el deliria y el propio Mauri dice que cuando lo dice Antonio Miguel el deliria y él les dice que no entonces a Cortona nunca se le ha metido dentro de la ecuación pero eh porque el Mauri le menciona le menciona porque Manu pero esto no esto entonces que pasa ya ya pero es que teóricamente Paco Miguel Ricard y Miguel Nicolás Cortona se conocen en diciembre en diciembre las niñas en teoría ya habían sido asesinadas torturadas y violadas entonces que pasa que Anglés lo de subimos a unas chicas a las casetas era recurrente lo podía reiterar porque no porque no porque no podía reiterar porque no podía reiterarlo insisto y lo digo vámonos siempre a ese contexto de oscurantismo social de incomunicación tecnológica de falta de control policial de ausencia de autoridades Valencia la zona de la que luego no sé si fue antes o después la ruta del bacalao pero bueno quedaba igual era aquella época pero que también pasaba aquí en Madrid que hemos visto casos como el de Susana Ruiz sin que sepamos si al final había un crimen o no había un crimen los cabezas rapadas o sea se podían hacer una serie de cosas con una impunidad tremenda entonces el haber hecho eso en una ocasión y que esas tres niñas hombre a mí lo que me puede resultar es un poco sospechoso es que hiciera el comentario cuando en el caso concreto de las tres niñas de alcance se las estaba buscando durante 75 días con una con una presión policial importante pero que en un momento dado en un momento dado o sea recordemos no llevamos un teléfono móvil no nos comunicamos por whatsapp y si llevamos otra forma de vida con unos tintes más marginales pues yo voy de la calle Colón o de la calle Camirreal al chalé de Nicolás Cortón a ver si se lo ventilo a ver si me hago con el chalé y de ahí me voy y al club de no sé dónde y de ahí me voy y entonces puedo perfectamente estar ajeno a todo lo que esté pasando en los telediarios y en la vida social que por cierto a mí me gustaría hacer la puntualización que me ha hecho gracia cuando varias personas dicen que como Miguel Ricard decía que la familia inglés era normal claro tú lo estás explicando perfectamente hay que entender lo que es el contexto de normalidad dentro del contexto de lo que era aquello para Leusa trabajaba en un matadero de pollos para él voy a poner un ejemplo desde luego no es racismo ni nada por el estilo pero para unos gitanillos que viven en un barrio chabolista y que ven los perros por la calle las heces tiradas con un barreño etcétera eso es lo normal si tú eso se lo explicas a un pijo de la moraleja no lo va a ver normal pero en el contexto de esas personas eso es normal pues entiendo que Miguel Ricard dentro del contexto de Catarroja la familia inglés y ese mundo marginal lo viese como una familia normal antes iba a comentar algo Bea que levantó no yo iba a volver a la entrevista o sea quiero decir le quería hacer porque ya nos hemos ido ahí un poco y entonces yo quería volver un poco a la entrevista y preguntarle a Manu directamente porque cuando dices que al final llegas y ves a un hombre de 50 y pico años como muy curtido después de haber pasado con un aspecto físico deteriorado después de años y demás entonces un poco como que empatizas o sea es un poco como que o sea no sé si te surge la pena sí te surge la pena vale y esa pena viene porque o sea realmente si se hubiera demostrado que Ricard con pruebas forenses era uno de los culpables del crimen ¿también tendrías esa pena? no lo sé no lo sé o sea porque creo que al final yo iba porque no se cree que es Miguel Ricard tal pero realmente si pensamos en lo que fue en sí el crimen como si es cualquier otro asesino cualquier otro violador o cualquier otra persona que ha hecho cualquier otro tipo de leito no sé si hubiera simpatizado tan fácil quizás o sea tan rápido no lo sé Bea y es jugar a la ciencia ficción yo iba y se lo comenté a Paco yo iba con un temor o sea me considero una persona con bastante temple y bastante educación como para no perder las formas tengo que estar muy cabreo para perder las formas pero claro yo iba con un temor y además empiezo la entrevista de esa forma y lo más sincero ese señor que había ahí según una sentencia y según parte de la sociedad es el asesino de la hija de un amigo mío entonces si yo en algún momento notaba que Miguel Ricard me estaba vacilando todos somos humanos y te puedes calentar y hacer algo de lo que te arrepientas obviamente cuando llego conozco y veo a Miguel Ricard en persona pues eso como que digo joder pues no ahora si hubiese una prueba científica irrefutable de que esa persona hubiese sido pues a lo mejor te hubiese dicho que no hubiese hecho la entrevista porque no me hubiese podido controlar ya o sea creo que que hay mucha gente o bueno por lo menos a lo mejor la gente de mi alrededor con la que he podido hablar de esto que es verdad que que se genera como quizás un sentimiento de pena ¿no? o como de pues por eso porque tiene un deterioro físico porque y porque mucha gente duda que él sea porque no hay ninguna prueba entonces creo que es que se simpatiza por ese lado o ese carisma del que habla del que ha hablado Paco Emilio también viene un poco dado por esto porque hay mucha gente que no que no que como no hay una prueba que lo implique o sea como 100% pues piensa que no y entonces da pena por todo lo demás ¿no? pero creo que si hubiera bueno no estaríamos aquí pero bueno que si hubiera una prueba que le implicara como tal al final es un crimen tremendo yo a mí me gustaría matizar no lo digo porque lo estamos lo estamos tocando mucho y se nos puede malinterpretar yo creo que tenemos que distinguir dos cuestiones básicas la primera es lo que es una prueba de carácter forense y lo que es una prueba de carácter procesal y nos hemos hemos hablado hasta la saciedad de ese tema desde el punto de vista forense ¿se ha encontrado algún indicio que demuestre que ricard está relacionado con los cuerpos de las víctimas o con los escenarios? ¿estamos hablando de pelo? ¿estamos hablando de sangre? vestigios y tal? no ¿de anglés? tampoco eso es por lo que se queda en la gente claro entonces ahora vamos a lo que es la prueba desde el punto de vista procesal ¿vale? una persona que entre sus diferentes relatos cierto es en uno de ellos sobre todo en el segundo da una serie de detalles que luego se corroboran con pruebas de carácter forense como distancias de disparo posiciones de las víctimas orden de en fin varios temas como el tema del casquillo y demás desde el punto de vista jurídico nos guste o no nos guste eso es una prueba de cargo ya porque se ha refutado con pruebas forenses posteriores luego podemos entrar a discutir como dice Manu si nos creemos lo que dice Ricard es que me pegaron y entonces no se me ven las heridas pero entonces resulta que es que la policía tendría que saber lo que ocurrió y entonces ya tendríamos que pensar entonces lo que quiero decir es que igual deberíamos de reflexionar y no me quiero posicionar en si siempre le vamos a dar más credibilidad a quienes están normalmente infringiendo la ley que a quienes no las infringen y quienes se supone que tienen que velar por la justicia entonces que tengamos claro y que distingamos bien que una cosa es la prueba desde el punto de vista procesal que en el caso de Alcácer se determinó que era así y como ya digo por este principio jurídico de doy un relato y luego se corrobora con pruebas forenses posteriores eso es impepinable desde el punto de vista jurídico y luego está el aspecto forense del que habla Manu que es cierto es que por ahora y a fecha de hoy no hay nada ¿no? no, pero yo a lo que me refería es que la gente se queda con eso a lo mejor la gente se queda con el segundo y dice pues ya está no, me refiero que por eso hay un sector todavía que como no hay nada que implique a nivel forense cree que puede ser que no sea él la persona y que fue un cabeza de turco antiguamente la gente se la condenaba por ese tipo de cosas sin que hubiese yo quisiera ahondar en relación a la pregunta que le ha hecho Bea a Manu yo quisiera ahondar un poquito más quizá en el fondo de esa misma pregunta o en el que yo creo que es el fondo de esa pregunta a mí me vienen a la cabeza dos escenas distintas la de cuando en Estados Unidos en los estados donde se permite la pena de muerte se da vamos a decir ese espectáculo en el que el condenado el momento de la ejecución del condenado donde los familiares o no sé qué personas estarán autorizadas a asistir a ese el abogado de la defensa el fiscal el juez el abogado de la acusación y familiares directos y en algunas ocasiones algún que otro periodista autorizado vale pues me viene a la cabeza esa escena y entonces veo pues a una serie de personas unos seres humanos los que tengan que estar allí por profesionalmente bueno y luego ya los familiares me imagino que lo harán por decisión propia o sea yo quiero ver cómo muere el asesino de mi hijo correcto de mi hija o de mi familiar y luego me viene a la cabeza otro matrimonio también no sé si eran de Sevilla Córdoba o por ahí que asesinaron a su hijo un chaval mató a su hijo y al asesino de su hijo este matrimonio poco menos que lo adoptó yo creo que lo adoptó incluso no sé si le dieron el aval penitenciario con posterioridad ¿por qué vengo a decir esto? porque hay personas que en su legítimo derecho de 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 verse resarcidos de venganza en por el por el crimen que hayan cometido contra una persona de su interés es legítimo como también es legítimo quien decida pues por un sentimiento cristiano humanitario o lo que sea acoger digamos o mirar a esa persona como como otra víctima de la sociedad ¿no? como otro digo esto porque porque tiene que ser necesario porque tiene que ser necesario que a Manu o a cualquiera le haya producido pena a la imagen de Miguel Ricard con independencia de si es o no es Paco un segundito por favor que quiero puntualizar no me da pena la imagen de Ricard es que no quiero que se malinterprete me da la pena de de un ser humano que está en una situación precaria adicto a la droga malviviendo etcétera estoy hablando de lo mismo Manu vale vale no pero quiero quiero clarificarlo para la gente estoy hablando de lo mismo así es que aquí aquí lo cómodo si aquí lo cómodo es que ahora yo me ponga en un chat o mañana en un twitter y si soy periodista y diga el del rincón del disidente se compadece del asesino de las niñas de Alcácer bueno no es así no es así claro que no es así o sea ¿qué implica? ¿qué implica? si tú a mí me has causado un daño y mañana te van a ahorcar te van a ahorcar en mi presencia ¿qué implica que yo pueda sentir en ese momento en el momento en que vea que te van a ahorcar un sentimiento llámalo X pero si es que además yo creo que el debate tiene una trascendencia diferente quien tiene que perdonar o no perdonar o desearle la muerte o el perdón absoluto a Miguel Ricard son las familias de esas tres niñas lo que yo opine lo que opine Bea lo que opine Félix lo que opines tú es indiferente es indiferente quien tiene que resarcirle el perdón a Ricard o no son las familias de las niñas en lo demás es un debate inocuo en ese sentido a mí y yo creo que tú me conoces de dos años o tres años hablando a diario varias veces yo no le deseo el mal ni a mi peor enemigo y me costaría mucho desearle el mal a alguien que hiciese un mal a mi familia no le perdonaría indiferencia lo que sea pero desearle el mal a mi peor enemigo no lo sea ahora obviamente si el crimen es que han violado y han torturado a mi hijo o a mi hija pues a lo mejor la cosa cambia porque al final todos somos humanos pero tenemos que ver las cosas con perspectiva y la inmensa perspectiva es el tiempo de 30 años yo al final creo que el odio y la ira y se acaba se acaba metiendo en una persona y te acaba comiendo y destruyendo por dentro pero yo no puedo si Fernando García desease la muerte de Miguel Ricard yo no tendría el valor moral para decirle Fernando no lo hagas que esto te va a carcomer por dentro voy a sacar este tema no quiero empezar con la ronda de preguntas pero bueno como me parece interesante y va a colación de la entrevista y estamos desgranando la entrevista pues lo menciono en el comentario este de disidente José sobre el asunto del famoso pentotarso digo Manu ¿qué opinas sobre ese tema? bueno es una prueba que aquí en España no se puede hacer es una prueba que hay algunos países porque dices que no se puede hacer una cosa es que no tenga validez jurídica y otra cosa que no se puede y porque creo que aquí en España hasta donde yo sé legalmente tú no puedes ir a una clínica o a un perito decirle me quiero me quiero someter a la a la prueba del pentotal sódico independientemente que luego tenga validez jurídica o no que donde se la haga Miguel Ricard la validez jurídica va a ser nula porque ya está juzgado pero hasta donde yo sé que oye si estoy equivocado fabuloso pero aquí no se puede hacer yo ya he contactado con varias clínicas en Reino Unido dos de Londres y una de Liverpool donde eso es factible tienes allí varios facultativos que te controlan las constantes vitales que no porque al final el pentotal es un barbitúrico y puedes tener una sobredosis o una parada cardiorrespiratoria hay una persona digamos profesional que en base a porque yo pensaba que era que tú preguntas y tal y el pavo va contestando y demás no no estás conectado a unos electrodos hay unas preguntas de testeo donde tú ves si la respuesta está corresponde a verdad o mentira etcétera etcétera entonces yo sé que en Reino Unido si lo puedes hacer aquí en España hasta donde yo sé no entonces entiendo que o sea porque aquí no vale en España porque hay riesgos para la salud si lo haces no porque creo que no hay autorización en España no se puede dispensar un químico o un fármaco sin la preceptiva receta médica vamos a decirlo así entonces claro claro a lo que me refiero la fiabilidad es tan alta como que o sea quiero decir los riesgos que conllevase hacerlo frente a la fiabilidad que habría frente a las respuestas ¿vale? o sea quiero decir si fuera una cosa que digas Dios mío es que me dice la verdad es que se resolverían muchísimos crímenes muchísimas desapariciones ¿no? muchísimos secuestros muchísimas cosas simplemente suministrando esto o sea ¿cuál es la fiabilidad de esto? de todas maneras habría que ver si cuando si bueno si Manu va en ese camino y finalmente le hace la propuesta a Ricard vamos a ver si Ricard dice que sí claro a ver aquí de boquilla todo el mundo se somete a lo que sea pero luego cuando estás ahí al pie del señor vas a tener un viaje bueno claro ahí está Miguel Ricard ha dicho públicamente en la entrevista yo me quiero someter al Pentotal ¿usted me da la oportunidad? sí yo le doy la oportunidad vamos a buscarlo vamos a poder ver cómo se puede hacer y vamos a realizar la prueba si Miguel Ricard coge y dice no, no me lo he pensado mejor tal pues oye el que algo tiene que ocultar es fácil que tome esa dirección ahora se sube en el avión camino a Reino Unido y se somete ya es un paso ahora también cabe la posibilidad y yo no la descarto que el propio Miguel Ricard dentro de su mentalidad que iba un poco en la línea de Paco él mismo haya interiorizado esa versión de que es inocente de tal forma que cuando te dice que es inocente no es que te esté mintiendo sino que él realmente crea que es inocente y ahí ya sí que no lo sé porque no soy experto ahí debería ser un psiquiatra o un psicólogo el que dijese aún así en esa autoconvención para intentar aislarse de aquello que fue tan terrorífico ¿se puede discernir con esta prueba si aquello era verdad o no? pues pero has preguntado la fiabilidad o sea alguien sabe decir o sea no sé entre el 80 y el 50% o sea entre el 50 y el 80 más bien vale o sea no es no es una fiabilidad absoluta no es un 99,8 no es que yo de todas maneras de todas maneras no 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 quiero decir que al final si es un 50 tampoco me refiero estaríamos en las mismas por mucho que vaya y se lo haga al final a mí no me pareció que estemos ante un sujeto cuando hay en la entrevista que se crea su propia mentira a mí no me lo pareció pero bueno también es verdad que yo no estuve ahí en primera persona Manu sí pero a mí no me pareció a mí me pareció que es un tío que sabe cuando miente y cuando no miente me pareció un hombre me parece una persona con control y normalmente las personas que se creen son mentiras no suelen tener control pero bueno es una impresión desde la pantalla hombre por ejemplo el tema de la primera de las primeras preguntas yo creo que le hiciste que fue el tema de que dónde estuvo yo no digo que si me preguntan a mí qué hice hace 30 años me acuerde obviamente no pero creo que él tiene que haberle dado vueltas a eso mil millones de veces y habrá tenido que estar pensando sobre eso no sé muchas horas entonces creo que el decir ahí no me acuerdo detonó un poco que ahí no estaba sin embargo se acuerda que uno de los guardias civiles que se cruzó cuando iba subiendo le tocó las naranjas y le dijo y le dijo Ricardo son fresquitas y bueno como dijo claro por eso que se acuerda de cosas como y de otras como dijo uno de los que comentó en el chat yo estaba teorizando o sea que puede ser que en ese momento si él se auto ha creado una versión y la ha interiorizado de tal forma que no sabe discernir entre que es verdad o es mentira pues no sabría si es posible es verdad que el otro como es el detector de mentiras o como es que dicen que lo puedes engañar o sea que si tú te crees lo que estás contando o por lo que está diciendo Manu pero no sé si este otro mecanismo actuaría igual por eso he preguntado un poco la fiabilidad y demás pues ya con el riesgo de ese 50% claro a eso me refería que si solo es un 50% es que al final vale sí se lo puede hacer o no pero creo que estaríamos o sea que el resultado que fuese estaríamos otra vez diciendo bueno sí sí totalmente yo es que como o sea en el año 93 cuando Miguel Ricard entró preso por el crimen de Alcácer realmente había algún programa de televisión o no sé si salió después que el polígrafo pero era tanto era tanto tanto hablar de ciencia ficción de ciencia ficción no el que hubiese una máquina o sea fíjate que que ya ni ni en nuestro propio interior pudiésemos construir mentiras porque iba a venir una máquina que nos iban a poner unos electrodos o el pentotal bueno yo creo que eso lo ha dejado él ahí en su en su reserva en su reserva en su reserva de ideas de pensamiento y lo lo lanza como órdago de vez en cuando que si al final se llegase a a la situación de de que tuviese que decidir si sí o si no primero tendríamos que ver en qué circunstancias sociales encontraría en ese momento Miguel Ricard si alguna le pudiese servir de excusa para decir no mira es que ahora estoy a otro a otra historia ya iré o la otra y es que me viene un poco a la memoria a mi padre cuando se le pidió la prueba del ADN y ya pues dijo es que ya no me queda más narices voy si tengo suerte saldrá que no y si es lo que dice este pues 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 me jodo entonces ya es echar la última carta ¿no? de si sale sale y quizá fíjate quizá ese momento fuera al que yo me refiero el de su liberación imagínate el pentotal y que en el pentotal dice a la pregunta ¿eres tú el asesino de las niñas? no y no miente a la pregunta ¿participaste en la violación de alguna de las niñas? ¿viste a las personas que tal? sí vale pues ya está ese podría ser incluso el momento de su liberación psicológica y como no se atreve a dar el paso porque es que es muy complicado o sea ¿cómo te cómo cómo afrontas tú esa situación? él ahora mismo es una persona totalmente desprogramada vamos a decir está la prisión le dejó despellejado absolutamente despellejado de su personalidad de su personalidad desde el punto de vista de la de la interacción de la interacción social o sea personalidad tiene carácter tiene pero pero tiene un un hándicap tiene una dificultad y es que por su tacha por su por el estigma que tiene no puede integrarse en la sociedad entonces vive con perdón de la expresión vive como una rata como una rata que necesita comer y vivir con el humano pero no se puede exponer a la a la acción del humano que en cuanto tenga ocasión la va a aplastar vamos con algunos de los comentarios o preguntas para tampoco robarle demasiado tiempo sobre todo a mano que mañana madruga dice Javier Almedo cuando salió en espejo público dijo que con un poquito de cerebro se podía resolver el caso y en otra cadena al salir de la cárcel dijo que iba a demostrar que él no fue no más entrevistas así bueno es un poco es un poco lo que ha reiterado en la entrevista que él cree que hay cosas que con con un poco de cerebro y ganas se podría saber y que él no y que él no fue en ese caso no ha cambiado no ha cambiado el discurso comentario Nuria dice Manu quien no reconozca tu mérito es únicamente por envidia si a los profesionales has conseguido un hito imposible hasta el momento así que no lo bueno una vez más bueno hay muchos mensajes te felicito dice aquí Paco Milio ¿crees que si Manu hubiera entrado con preguntas más delicadas a Ricard hubiera conseguido algo? o Ricard se hubiese marchado? yo creo que podría haber salido de estampida por eso por eso de lo que he dicho antes que yo la conversación que he tenido con Manu o sea era en privado y para nosotros a mí yo lo primero que le dije no quería contestarle porque quería darle el matiz un poco de todo lo que extrayese de la entrevista pero como tenía prisa porque tenía que comer o no sé qué bueno pero ¿qué te ha parecido? ¿qué te ha parecido? digo bueno que luego te lo digo no pero bien o mal digo pues mal no me ha gustado pero vamos que ya lo creo que ya lo he matizado después y lo he aclarado seguramente si Manu hubiese yo la sugerencia que le hacía por el camino que es muy fácil hacer sugerencias al que se va al torero decirle cuando venga el toro por este lado tú coges y levanta un poco más pero luego si viene el viento y te mueve la muleta pues te jode si te pilla el toro yo lo único que le decía era intenta conducirle primero o sea intenta acercarte al primero por la parte emocional por la parte sentimental que vea que de alguna manera te implicas o te interesas por su vida y luego poquito a poco en la medida que puedas vete entrando a pero claro esa era mi ilusión era mi deseo o sea mi deseo que en dos horas pudiese salir ese se pudiese producir ese giro radical de que Ricardo empezase con su no yo soy yo no tengo responsabilidad en esto yo soy inocente o pudiese empezar a asumir paulatinamente su responsabilidad eso no vale con una entrevista de una hora con perdón de la expresión y aprovecho para soltar la ironía en un váter de una pensión de mala muerte en un barrio no es suficiente para que se logre el objetivo deseado siquiera deseado por Manu por Félix por Bea por mí por toda la la comunidad que puede estar interesada en este caso porque a todos nos encantaría que Miguel Ricard nos contase las cosas bueno en general traduzco un poco el comentario de AIMSA viene a referir y os lo reconfigura en pregunta hay mucha gente que cree que si él era responsable de los crímenes lo lógico hubiese sido que en estos 6 años que ha estado afuera creo ¿no? que hubiese perdón hubiese reincidido ¿qué opináis? yo primera yo primera y ya luego vosotros porque si no luego habléis todo y luego no puedo yo decir nada la culpa tiene Félix que te ha echado que digas algo y es que estoy escuchándoles aquí a los dos yo creo que hay casos ya contrastados de gente que inclusive es asesino de sus familias es decir que encima hay un componente mucho más sentimental que se ha reinsertado en la sociedad y que trabajan y que tienen una vida normal ¿no? o sea quiero decir que posible es ya podéis hablar desde mi punto de vista no yo solo yo solo en respuesta a esta pregunta que para mí para mí no es raro porque por lo que he explicado antes él no es el autor intelectual ni el inductor de este crimen o sea que por qué Ricard no ha asesinado ni ha violado a más niñas y es porque su papel dentro del crimen de Alcácer no era entiéndaseme no era el de violador y asesino de las niñas que violó y participó incluso pudo colaborar en que se cooperador necesario en que las niñas fueran asesinadas y tenga por tanto la misma responsabilidad que el autor material vale pero lo que he explicado antes si hubiéramos parado el tiempo en la entrada de Picassén y le preguntamos a Miguel Ricard en su interior no creo yo que hubiese por el tipo de perfil de persona que me parece que estuviese esa idea de voy a secuestrar violar y asesinar niñas por tanto no me parece estar yo que lo haya repetido y si la hubiera tenido se podría reinsertar seguramente no pero hay casos de que se han reinsertado muy pocos pero los hay vea vea hay más del 85% he conocido muchos casos he conocido muchos casos se puede cometer un crimen vamos a decir con un carácter accidental con un carácter accidental pero cuando ya pero cuando un crimen conlleva una serie de elementos tan 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 criminales valga la redundancia como estos o sea es que esa persona ya quien tiene capacidad quien tiene capacidad para secuestrar a una niña de 14 años violarla torturarla y asesinarla asesinarla y enterrarla y seguir su vida tan fresco quien tiene esa capacidad como reinsertas eso el asesino del rol me parece que es ese señor está súper reinsertado trabajando y tiene todos esos tintes de criminalidad hasta un diario escribiendo como había asesinado claro pero vamos a ver pero estamos hablando de un tipo de asesinato que no es este este asesinato tiene una finalidad con un índole sexual y normalmente los asesinos que tienen un tipo de aplicación de carácter sexual el 85% son reincidentes o sea si Ricardo hubiese sido de ese tipo yo creo que casi 10 años casi una década en libertad hubiese reincidido estoy con Paco precisamente en eso que posiblemente él no sea ni el autor intelectual ni el ejecutor de aquello que estuvo que pudo tener cierta participación yo desde luego no lo niego de hecho lo veo plausible a día de hoy pero pero creo que si él hubiese sido o sea si la bestia mala malísima del copón bendito es Antonio Anglés yo creo que Antonio Anglés si lo hubiesen capturado hubiese sido un sujeto reincidente en el caso de Ricardo creo que no y si no y si no estamos hablando de un tío alucinante que ha estado cometiendo violaciones y asesinatos durante una década y la policía nos ha pispado de todas maneras hay que tener en cuenta que el crimen de Alcácer es un crimen Paco lo ha intentado definir no quiero decir accidental pero que si tiene un complemente aleatorio no es como el clásico depredador sexual que tiene un impulso que no puede referendar y que evidentemente cuando sale de prisión como no suele como no han sido gente que han sido tratadas vuelve otra vez a las mismas y también creo que tenemos que tener en cuenta una cosa normalmente existe una cosa que se llama la curva delincuencial que cuando los delincuentes tienen una cierta edad por regla general la actividad criminal decae y que de cualquier manera yo creo que se nos olvida que estamos hablando de Miguel Ricard que tiene la letra escarlata marcada en el pecho de ser una de las personas del crimen más importante ocurrido o por lo menos con mayor trascendencia ocurrido en los últimos años en España entonces claro qué oportunidad puede tener este tío de cometer otro crimen es muy complicado es muy complicado pero bueno supongo que será toda una mezcla de todos los factores que hemos comentado el que a lo mejor no tuvo un papel entre comillas de capitán digamos en la ejecución de los crímenes que pudo haber habido drogas por medio que en fin que tampoco es que sea un delincuente sexual al uso son muchos factores ¿no? los que bueno yo creo quiero decir estoy de acuerdo en parte y sin que sirva de precedente con Bea en que no por el hecho de no haber reincidido significa que entonces no es súper culpable de lo que pasó en Alcázar no no pero igual que en el hecho que tú dices que es algo ocasional y es algo que no sabemos podrían podrían vamos a presuponer que Ricard es ese tipo de sujeto y Anglés también podrían haber estado violando y asesinando jóvenes durante tres años que como tú lo has definido en varias ocasiones Valencia era territorio yocomanche y no hubiese pasado nada de hecho si tenemos la teoría de que Macastri y Alcázar pueden tener cierto grado de conexión y los cuerpos que han aparecido por Macastri y los que han aparecido en Pijasén ¿quién no nos dice que fuesen ellos y simplemente que no les cogieron? Entonces vale pero eso sí ocurre hasta que no te cogen pero una vez que te cogen una vez que te cogen las cosas cambian y vuelvo a repetir al final tenemos lo de siempre Ricard tiene la letra escarlata grabada en el pecho o sea si tú lo sabes que se fue a se fue bueno se fue a Francia toda la historia así que a cualquier sitio que ha ido desde el momento en que lo reconocen como que es mío el Ricard lo despiden lo echan de los sitios en fin es complicado ¿no? correcto o sea es un tío que vive entre comillas huyendo o escondido ¿no? aunque bueno entre comillas porque ahí por Barcelona a poco que fuera escondiéndose por las esquinas ¿no? pero fíjate los dos días que estuve yo con él no iba especialmente escondido de hecho hubo algún que otro trayecto en metro iba con la cara descubierta y ya está había gente que obviamente sí que te dabas cuenta que lo había reconocido y otras personas que pasaba lo más desapercibido posible pero fíjate el periplo el periplo suyo y y el hecho que además lo dijo en la entrevista de que lo que más lo que más le ha jodido de la vida ha sido la prensa o sea que cada vez que es detectado en algún sitio tiene que salir por patas y y me llamó mucho la atención el que hubo por ahí o habrá por ahí quien se quien diga joder pero es que hasta el mayor de los Mossos de escuadra el trapero le pidió que le ayudaran y tal que no el mayor de los Mossos de escuadra pidió que le ayudaran a salir de Cataluña por lo menos que es lo que puede hacer que es lo que hace cualquier policía al que le dicen oye que tienes ahí al asesino de la niña que lo acaban de soltar o a cualquier otro asesino mediático y y que provoque alarma social oye que está en el barrio del Raval o que está en Carabanchel pues yo que sé intenta espantarle venga vamos a yo que sé vamos a que se vaya a otro barrio o que nos deje en paz entonces no me parece extraño que le pidiese ayuda a la una monja no me acuerdo el nombre Sor Lucía Carán ¿cómo? Sor Lucía Carán pues eso Sor Lucía Carán para que le buscasen un un apaño por ahí y lo mandaran a Francia fíjate entonces o sea ya está hasta la las propias autoridades que son a él las que le van a proteger de cualquier agresión a la que está expuesto continuamente porque Miguel Ricard está continuamente expuesto a agresiones incluso a que un día le den un mal golpe y aparezca en una esquina por ahí tirado pudiera ser ese perfectamente su final con lo cual no sé ya me he perdido ya es que es muy tarde hay que ver Paco Milio a ver cómo está bueno tengo por aquí algo muy interesante bueno una cosa vuelvo a hacer un recordatorio comentando chicos que tenéis el número de visión número 2 para hacer donaciones a este maratón que termina en apenas una hora y media de todas maneras vamos este coloquio no va a durar una hora y media más pero bueno luego seguramente entrarán dos compañeras de México para charlar sobre diferentes temas pero bueno hoy este era el plato fuerte os recuerdo que estamos intentando recaudar fondos para el proyecto de criminología en movimiento y que lo podéis hacer bien mediante el visum bien mediante el link de Go4Me o bien mediante el Paypal y que lo tenéis como publicaciones fijadas en el chat tengo aquí marcada un detalle curioso que nos apunta Lorena que trabaja en la rama sanitaria y nos dice con el estado físico de Ricard dudo mucho que se resista a los efectos secundarios del PEN total pues no es algo que tendrás que valorar claro digo yo porque a lo mejor la segunda analítica y lo que te dicen es mira a este no le inyectes ni PEN total ni le inyectes no sé una inyección de bronzal no vaya a ser que se nos quede podría ser no parece precisamente de Yerapalder este hombre de todas formas más allá de más allá de la dentadura y de que en la entrevista se nos se mostró o se pudo ver todavía con los efectos de alguna adicción reciente o incluso presente pero más allá de eso se está alimentando a diario quizá le falte un poquito de descanso otra forma de vida y es probable que pudiera recuperar su estado físico o un estado físico más normal podría ser a ver ponen por aquí esto es por comentar dice Enrico dice lo sé dice espero que con los resultados de Félix salga algo sobre ello pero eso no quita que los detalles que dio Ricard solo pudo saberlos alguien que participó que no es poco yo de todas maneras lo matizo para que la gente lo sepa que no son ni los resultados de Félix ni las pruebas de Félix ni las del equipo de Félix ni las del equipo de Bea ni Pablo ni Amos ni nada o sea son unas pruebas que nosotros hemos pedido y que quienes las hacen son la administración cuando empiezan a llegar los resultados entonces es cuando entrará el verdadero debate sobre las pruebas forenses pero no somos nosotros quienes llevamos a cabo por lo menos la gran mayoría de las pruebas así que vamos a ver como siempre esto está tardando bastante dice Ricard Ricard se nota que no sigue a Félix y si a Manu porque le cae bien dice que Fernando es un toro pero el único que puede resolver arrojar es Félix pues no tampoco son las pruebas las que van a arrojar ¿cómo viste el tema de la actitud Manu con respecto a Fernando? o sea ¿te pareció sincero de lo que contaba Miguel Ricard? me pareció que es el mismo discurso que lleva teniendo desde que estaba en prisión solo hay que leer las cartas con Antonio Gubela para darse cuenta de que la mejor carta nunca mejor dicho de Miguel Ricard es Fernando García cuando le grabaron las dos periodistas de cuatro con cámara oculta comiéndose un bocadillo reiteró de nuevo que es Fernando García y a mí me lo reiteró de nuevo entonces ¿es sincero que él admire la lucha de Fernando García? posiblemente sí ahora ¿lo hace porque realmente lo admira o porque sabe que es la mejor cosa que tiene para su credibilidad? pues también también obviamente ¿se plantea durante la entrevista la posibilidad o bueno me pareció a mí entenderlo de un posible encuentro entre Fernando García y Miguel Ricard tú eso eso le gustaría a Miguel Ricard habría que hablarlo con Fernando García y lo que hagan ya es cosa de su ámbito privado yo ahí no entro no entro a valorar y además creo que es que no debería ni siquiera entrar a yo si ellos quieren ponerse en contacto sin ningún problema lo que hablen entre ellos creo que es algo que debe quedar en su ámbito y que debe ser algo privado 100% pero claro habría que tener muy claro cómo iba a afectar psicológicamente a los dos ese encuentro entonces ya ya ha dicho no sé si te ha comentado algo al respecto ¿te ha dicho algo Fernando de la entrevista? ¿qué opina? sí pero me lo guardo para el ámbito privado ¿y crees que hay predisposición de Fernando de hablar con Ricard? repito la misma la misma respuesta me lo guardo para el ámbito privado si pudiese contarlo lo contaría pero como era una conversación en privado prefiero mantenerlo en el ámbito privado una cosa el tema creo que tú dijiste Mano algo de como que había también como mucho interés en los gestos ¿no? que lo hacía o en cómo él se expresaba más allá de lo que decía ¿no? lo hay de hecho de hecho una perfiladora criminal que trabaja en Estados Unidos me mandó el análisis que ella hizo de los gestos de Ricard y la verdad que me pareció bastante interesante bastante interesante si queréis lo puedo buscar y os lo leo sí por tener un poco de curiosidad de eso vale pues dame un segundito que lo busco yo vengo enseguida ¿no? porque le resta importancia a lo que va a contar Manu oye Félix ¿qué? una cosa si fumo te quitan el bizum sí no fume gracias pues a mí cuando han fumado no me lo han quitado pero bueno perdón el bizum no Manu yo comento que muy tarde sí ya me voy a dormir Paco ya me tengo que levantar a las 5 vale pues esta mujer te repito es perfiladora criminal me dice por la forma en la que se dirige constantemente con todo el cuerpo hacia ti señal de que se siente cómodo contigo se coge las manos y los brazos cuando le hablas en su tiempo en prisión señal de que busca protección cuando habla de los otros internos se estruja las manos señal de angustia o bien porque pasó momentos tensos o bien porque le pasó algo y no lo cuenta cuando dice que la amenazaron perdón cuando dice que la relación con los internos mejoró a raíz de las declaraciones de Fernando abre las manos señal de tranquilidad es decir que es cierto cuando dice que la amenazaron con su hija y él dijo que adelante que la matasen si quieren expresa seguridad señal de que este hecho sucedió tal y como lo cuenta y seguridad en que no lo harían se coge las manos cuando le preguntas por qué a ti si te concede una entrevista señal de que quiere que se sepa la verdad pero miedo a lo que se sepa se coge las manos cuando le mencionas a la asociación Clara Campoamor y gesticula mucho cuando explicas por qué no respondió a sus preguntas y a lo que él responde es que es por las mentiras que dijeron sobre Fernando García señal de temor que la razón real para no responderle fue otra cuando le preguntas sobre su entrevista con Juan Ignacio Blanco su reacción general señala que es verdad que nunca se vieron en prisión pero también de que algo que lo que declaró Juan Ignacio Blanco en su respuesta entrevista puede ser verdad cuando le preguntas que sintió al ser condenado por el crimen y ser el más odiado del país sus gestos señalan que dice la verdad cuando dice que no pensó que acabaría así como si hubiese sabido que las cosas se iban a poner feas pero no hasta ese punto se coge los brazos con nerviosismo cuando dice que el abogado le dijo lo de la droptina parod es un tema político señal de que es cierto que se lo dijeron así expresa excitación cuando le habla cuando habla de que cuando le dijeron que saldría libre pero expresa gesto teatral de alivio cuando dice que su miedo a salir era la prensa me hace dudar cuando dice que no tiene de que arrepentirse es sincero en su sentimiento cuando dice si he hecho algo mal gesticula en señal de ser consciente de haber hecho ciertas cosas pero cuando dice que el crimen no expresa tranquilidad suele ser señal de que dice la verdad cuando dice que dijo un funcionario que sea fuerte el dolor que muestra es sincero cuando niega las entrevistas que dijeron que le habían hecho muestra sinceridad y seguridad cuando le preguntas por qué Cataluña se coge los brazos en señal de protección cuando habla de Marsella evidencia nerviosismo cuando habla de la madre de Desiree dice que es inocente y está seguro y tranquilo cuando dice que admira Fernando García es sincero y sobre hacerse pruebas está seguro y tranquilo cuando dice que nadie le dio la oportunidad de hacerse las pruebas antes mantiene la misma seguridad en que dice la verdad es el análisis que esta chica que es perfiladora me ha mandado y como tal pues os lo he narrado es verdad me perdí esa parte que no estaba sobre el tema de la niña cuando dice que la Guardia Civil lo amenazó con hacerle cosas a la niña dice que su deducción es que eso es verdad y demuestra seguridad bueno en fin es su opinión yo os he leído lo que me ha mandado hay cosas que no ha analizado si hay cosas que no ha analizado claro hay cosas quiero decir parece que todo lo que ha analizado es como la parte que quizás sea más sincera la parte donde pensamos que a lo mejor no dice la verdad o cuando no se acuerda y tal es lo que no ha analizado bueno hay partes en las que dice que la reacción de Ricard no es sincera o que oculta información yo los puntos que me ha mandado no sé si han sido 20 pues son los que os he contado la puedo escribir y pedirle oye Julia por favor me puedes hacer el análisis completo de toda la entrevista que me lo haga si la muchacha lo considera oportuno y lo ponemos en común era curiosidad porque como lo habías nombrado el tema de que sería curioso a mí me interesaría me interesaría que le preguntara si cree que es cierto que los hombres de negro querían robarle la bolsa de naranjas a Miguel Ricard a ver que es lo que te dice de todas formas ponen un poco de humor a la atención de la noche de todas formas por el gesto que has hecho Félix en relación con el análisis de esta persona el lenguaje no verbal sobre la pregunta del comentario de la Guardia Civil el otro día lo comentaba yo con Manu correcto y bueno siempre cabe la posibilidad de que es muy fácil tergiversar una conversación o unas palabras sacar de contexto unas palabras la Guardia Civil pudo sin que yo descarte que incluso pudiesen decirle lo que sea porque a la hora de en aquellos tiempos a la hora de resolver un crimen daba igual o sea la Guardia Civil podía decir lo que quisiese porque estaba dentro de un de un cuartel y bueno yo he visto cosas he visto cosas que se hacían y bueno cabe todo no obstante también podría ser que dentro del planteamiento que se le hiciera oye Miguel colabora acláranos ayúdanos a resolver esto porque a tu hija le puede pasar lo mismo o sea ese mismo comentario así sencillo ¿no? de porque a tu hija le puede pasar lo mismo o sea si tú no eres el asesino pero no nos ayudas a localizar al asesino lo que le ha pasado a estas tres niñas le podía pasar a tu hija así es y él puede de alguna manera si quiere sacarlo de contexto y utilizarlo en su favor que fue un poco quizá lo que hizo en el juicio es utilizar a su favor pues todos aquellos elementos que habían que habían sucedido alrededor de su detención y de su interrogatorio por eso te digo que de tonto no tiene un pelo no nada nada que le eches o sea sabe utilizar muy bien el lenguaje y dar un sentido concreto a la frase la frase está muy bien construida el lenguaje que utilizaba era muy preciso no daba puntadas sin hilo como se suele decir no lo vi no lo vi dudar ni errar en nada no lo sé no, no totalmente totalmente ten en cuenta que es un tío que ha estado sometido al escrutinio de unos investigadores policiales en el año 93 en relación con un crimen al escrutinio de unos fiscales unos abogados ha pasado por un juicio ha tenido diferentes o ha estado digamos en el momento procesal de diferentes recursos ha pasado por prisión ha estado en el ojo o ha podido estar en el ojo de funcionarios y de presos como bien lo cuenta cuando las dificultades que tuvo con los propios presos al principio que realmente no había gran riesgo para su vida porque lo tenían aislado o sea no iba a tener ninguna posibilidad de que le agredieran dentro de prisión pero él ha tenido que ir construyendo en todo o sea en ese ámbito tan contrario tan difícil y tan oscuro ha tenido que ir construyendo esa personalidad y ese discurso lo cual le hace vamos le ha curtido y le ha bueno mañana si le hubiera dado por estudiar Derecho hubiese sido maravilloso casi nada bueno no sé si tenéis alguna otra pregunta por ahí en el chat voy a mirar es que como casi todos son comentarios prefiero circunscribirme solamente o ceñirme solamente a lo que son preguntas para tampoco enrollarnos demasiado llevamos ya diez horas y media de directo son las diez y media de la noche hora peninsular unas últimas preguntas hora de que me vaya el sobre vamos a ver no nos has traído nada de cena yo os hubiese invitado a almorzar de hecho conmigo con varios followers pero vamos vosotros no estabais ahí pendientes pues es lo que hay por cierto venga explícamelo anda cuscús no he comido cuscús nunca si es la comida más fácil de preparar del mundo he comido cuscús en marruecos pero tú estabas diciendo un cuscús que lleva plátano versión canaria plátano queso pasas almendras laminadas pasas o sea es casi un dulce requesón y plátano casi un dulce bueno sí bueno entre dulce y salado poquito de pimientita sí sí además ya sabes que el cuscús se hace en un momento porque es hervir la misma cantidad de agua que desean volar y ya está y luego lo deshaces y te lo comes y es la comida más rápida que hay comida de montañero cuando vuelvas a Madrid te traes un tupper no joder lo hacemos ahí en un momento quedamos quedamos en Torres de la Alameda y en casa de Manu en un momento lo preparamos bueno iba a decir una burrada me voy a callar el alcalde el alcalde de Torres que te tiene ganas ¿a mí? sí joder porque todo el mundo me tiene ganas que no lo entiendo de verdad no haces no has hecho ningún evento allí ni nada bueno te van a declarar persona non grata el siguiente evento se encarga a Manu y yo lo apoyo y ya está bueno José Miguel dice ¿en qué módulo estaba Ricard? ¿con otros violadores y asesinos? creo que dijo que no que inicialmente estaba en un módulo de respeto pero luego estaba con los presos comunes correcto era en aislamiento o sea los primeros el primer periplo fue en aislamiento luego ya le mandaron a destino creo que eran ingresos y luego no sé y luego como estuvo en varias cárceles me imagino que iría a módulos por ahí pero vamos en comunes 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 no o sea módulos de respeto es que por el perfil por el tipo delictivo la institución penitenciaria no se va a arriesgar nunca a meterlo en un en un módulo pero me sorprendió que le comentó a Manu que inicialmente era así pero que como que él decía como que luego a medida que el resto de los presos empezaron a tener conciencia entre comillas él lo pintaba así de su inocencia que entonces como que ya pudo cesaron digamos las situaciones de peligro con otros reclusos y demás algo así lo entendí no sé corrige de hecho de hecho yo tengo un testimonio de un de un común que estuvo paseando por el patio con Miguel Ricard pero solo recuerdo que me dijo que caminaba solo y con la cabeza agachada no me no me pudo dar más detalles porque no estuvo mucho tiempo tampoco bueno vamos a ver si tenemos aquí algo más ya para chapar pero yo creo que todo el mundo se pregunta si va a haber una segunda entrevista mano no depende de mí depende de Ricard pero eso es la idea que él me transmitió que habría una segunda entrevista ahora si cambia de opinión o no quiere pues ya y obviamente no le puedo obligar vamos a ver claro que hay 460 personas conectadas sobre todo lo que es un comentario bueno esto no lo sé porque no sé si Manu habló con él fuera de la entrevista sobre el tema sí es consciente de hecho después de que él hace esa apelación a que se busque el ADN de tal yo se lo comenté y sí sí es consciente no sé si esto es importante pues yo miro unos 77 Ricard me diría unos 60 unos 62 más o menos como yo sí más o menos pues si hay que pelearse con él o algo vas tú total pues no yo pierdo seguro pero todo claro soy cáncer han estado diciendo antes que los que son cáncer son más proclives a ser asesinos en serio o no sé la ciencia en la estadística en la estadística dice que la mayoría de los asesinos en serio son cáncer o escorpio tú qué horóscopo eres Paco Milio yo sagitario como como Adolf Hitler Franco y Pinochet fíjate y tú Manu qué horóscopo eras Leo Leo fuego también sí en esa segunda entrevista crees Manu que Ricard estaría dispuesto a someterse a preguntas más comprometidas no lo sé no lo sé a ver yo creo que le he demostrado confianza y que lo que yo le dije lo he hecho ahora si él quiere preguntar más comprometidas o demás o sea él no me puso ninguna pega que yo le preguntase lo que quisiese de hecho en esas grabaciones que tengo aparte de la entrevista yo le puedo le pregunto prácticamente de todo otra cosa es que él conteste lo que a la gente le gustaría que contestase Ricard que eso ya es eso ya es otra otra cosa comentado pregunta Sheila si al estar en persona con él ha hecho que cambie sobre la opinión que tenías del caso no enhorabuena por la entrevista Manu no esperaba que se pudiese se pusiese a contar lo más grande de primera y seguramente ni de segunda paciencia que si sabe algo la confianza te lo dirá vale hay una pregunta que he visto por ahí de Marta que dice ¿por qué no le preguntaste qué significaba el mensaje del contestador? si se lo pregunté lo que pasa es que no se lo pregunté en cámara pero si se lo pregunté era digamos la clave que tenía para poder el dinero o sea de hecho Ricard está al mediodía con Antonio Anglés y es Ricard quien lo lleva hasta el borache y entonces Anglés le dice oye vete a casa que te voy a dar instrucciones porque por lo que cuenta Ricard iban a hacer una venta de droga dos días o tres días después ¿qué sucede? que Ricard tiene la buena idea la buena idea de pararse en mitad de un naranjal y se pone a cogerse naranjas o mandarinas o lo que fuese y entonces claro cuando no suena el teléfono pues interpela a Kelly soy Rubén dile al rubio que a ver si se le ha ido la pinza que me lleve la bolsa de los quelos y tal y cual que están en la maneta etcétera pues es simplemente que le lleve la droga que había en la casa de los Anglés no tiene mayor explicación y vamos y 100% que el de la el de la voz el del contestador era Antonio Anglés no solo me la ha reconocido Ricard me la ha reconocido más personas que lo que lo conocían otra cosa es por qué la familia Anglés juega el despiste con que esa voz era Antonio Anglés hombre yo creo que por lo menos aclararon algunas cosas en la entrevista por ejemplo el famoso el famoso asunto de la caja que te tenía a ti tan quemado el tema de la voz en el contestador el que Anglés no estaba en la casa cuando llegó Ricard todo ese tipo de cosas por lo menos pues creo que que quedaron por lo menos confirmadas por él a ver aquí puse una cosa esto es interesante te preguntaste sobre el tema del bar parador el bar catadau lo conocía dice que era bastante recurrente cuando se perdían por las casetas bajar a comer allí o antes de subir a las casetas parara por algún bocadillo lo que fuese pero ya está o sea no no reconoce o no recuerda no recordaba el 13 de noviembre que hubiese estado el 13 de noviembre en el bar parador pero vamos que lo conocía y demás sí no te consta que haya habido alguna cadena de televisión que le haya pedido una entrevista ni nada ha habido cadenas de televisión que me han contactado a mí para que hiciese intermedio diario con Miguel Ricard para que le diese una entrevista qué raro ¿a que sí? fíjate sí ¿cómo se llama eso? hipocresía o cosas peores claro bueno esto no sé porque creo que estabas pendiente tú de algo con frontela sí bueno es el cuento de nunca acabar yo ya he desistido después de un año y pico con llamadas cada dos meses en los que sí sí cuando saque el libro sí sí es que ahora estoy muy liado y ya la última le dije profesor frontera es que llevamos así un año luego dirá que es que le quitaron el libro de las manos dirá es que me quitaron el libro de las manos que no me dio tiempo yo no dudo de la calidad forense de frontera ahora de su compromiso y como Paco Emilio Paco Emilio es el presidente de su club de fans yo me callo bueno pues voy a tener una última pregunta y despedimos a Manu y nos quedamos Paco Emilio y yo hablando del crimen de bueno el crimen de la muerte de los niños de Toledo bueno aquí esta no es que las preguntas referidas a la autentificación del mensaje del contestador las vamos a obviar porque es que si ya Ricard ha dicho que era él o sea que más solamente hace falta que aparezca inglés diciendo no no es que sí que era yo que era yo a ver hay que ver la cantidad de teorías o la cantidad de bulos que se pueden generar en función de cada uno de los elementos que componen este caso o sea es que al final si ponemos en duda todo esto tal esto lo va a los huesos el no sé qué el esto y el otro no es poner en duda todo pero tampoco ser duro con las cosas si se hubiesen hecho las cosas si se hubiesen hecho las cosas bien desde un principio no estaríamos en este punto desde luego bueno pues por ahí comentaban algo o preguntaban algo bueno a ver si lo tengo por aquí que si alguna de las cadenas que había esto que si alguna de las cadenas que había contactado contigo ofrecían dinero a Ricard para no lo sé no lo sé a mí no me lo transmitieron bueno pues yo creo que ya si quieres Manu te despedimos ya vea también que mañana tenés que trabajar a Paco lo voy a exprimir un poquito más yo no trabajo perfecto pues te voy a exprimir para que hablemos del caso de los niños de Toledo que estamos está siguiendo muy de cerca y nada pues nada Manu de nuevo reiterarte las felicitaciones por la entrevista y que nada que ya que ya a ver si más adelante volvemos a hablar de este tema o de cualquier otro seguramente como siempre al Cáceres recurrente volveremos a a vernos por aquí en tu canal en el mío o en el de otro por desgracia dentro de apenas unas 10 días se cumple 30 años de la aparición de los cuerpos así que seguro que esos que luego dicen que la memoria de las víctimas y el dolor de las familias no ponen ningún puto artículo o lo sacan en televisión segurísimo vale pues venga pues gracias por tu tiempo Manu chao hasta luego bueno Bea también gracias a ti por compartir este rato con nosotros y como miembro del equipo Alcácer pues era de menester que alguien estuviera en representación Pablo no ha podido entrar porque ha llegado tarde precisamente desde Madrid a Valencia y bueno era también interesante conocer la opinión de alguien desde el punto de vista del estudio del expediente y de haber participado en la revisión forense del caso gracias por tu tiempo y nos vemos en un próximo directo a vosotros buenas noches hasta luego gracias gracias gracias